A un millón ochocientos noventa y cinco mil doscientos tres pesos corresponde el monto del recurso que otorga SEDESOL a DIFE Estatal como apoyo del programa de desayunos escolares para niños de los municipios de Tecomán y Coutémoc que cursan la educación básica. El DIFE Estatal a raíz de estos convenios que se han venido firmando con SEDESOL forma parte de la variable para erradicar la carencia alimentaria que existe específicamente en las niñas, niños y adolescentes en ese sentido. Este proyecto nos ayuda a ampliar más la cobertura porque con desayunos escolares atendemos solamente 39 mil cuatrocientas niñas y niños con desayunos calientes diario y este programa nos permite brindar este servicio a cinco mil cuatrocientos niños más. El delegado de SEDESOL, Carlos Cruz Mendoza, anunció la posibilidad de firmar otro convenio que permita extender dicho apoyo a más de seis millones de pesos. Estamos en pláticas con la doctora y tenemos ya las gestiones realizadas con la finalidad de firmar un segundo convenio y poder llegar por lo menos a la cantidad del año anterior de seis millones seiscientos treinta y tres mil pesos. Estamos viendo la posibilidad que sea mayor pero por lo menos es la meta que nos estamos proponiendo para poder en coordinación con el DIFE poder beneficiar a más de cinco mil quinientos niños y niñas de varios municipios del estado. Recordó el delegado de SEDESOL que fue en 2013 cuando se asignó el primer convenio de colaboración en la materia entre SEDESOL y DIFE estatal y año con año ha incrementado su cobertura y consecuentemente el monto. Para Noticias 12.1, Noemi Castor.